Muchas personas me han comentado que es muy difícil cortar llantas, que las mujeres no podemos hacerlo. Bueno, estoy probando a cortar llantas y es bien sencillo. Solamente utilicé este cuchillo pequeño para hacer el hoyito en la llanta y después utilicé estas estrijeras para hacer la ranura del tamaño del cuchillo grande. Después, el secreto está que las llantas tienen este pequeño bordito ahí y allí posiblemente es donde tengan el alambre. Entonces, vamos a cortar un poquito abajito de la línea donde no hay alambre y es bien sencillo. No es muy difícil para aquellas personas que piensan que es muy difícil. No lo es. Una mujer puede hacerlo. Es bien fácil. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Solamente tengan mucho cuidado de no cortarse. Ya las llantas. Ya cortadas. Corté tres en 25 minutos. De ambos lados. Lo que tiene que hacer una cuando no tiene espacio en su terreno. Bueno, pues el último paso está aquí. Transplanté acelgas. Tengo cilantro, jengibre y azafrán de la India. Y allí en aquella tengo tres plantas de tomate, de tomatillo silvestre. Coyol, acelgas y jengibre también. Pues esto es lo que le podemos, el uso que le podemos dar a las llantas. Que simple y sencillamente son basura. Les envío un fuerte abrazo y esperen mi siguiente video. Adiós.